¿Qué te digo? Pues que compre local. Creo que ahorita es lo que más nos conviene a todos. Ya ves que lo comentábamos hace rato con respecto a la comida. Y si nos compramos entre todos, circula, ¿no? Circula el dinero. Yo creo que eso es importante en estos momentos para todos. Yo creo que eso, respecto a ventas, es lo que yo les diría. Y de temas, pues yo creo que ahí van surgiendo varios, ¿no? Siempre tienes algo nuevo. Lo puse ahorita para que vayamos así como que carburando. Entonces, pues sí, vamos ahí pensando. Ya ves que te comentaba ahorita de esta chica que igual empezó con su marca de fitness. Y ahorita en línea, pues le están lanzando en línea. Y entonces, pues como dice Hugo, esto va apenas para arriba. Sí, de hecho, platicaba con Abigail antes de entrar al aire que también estaba invitando a Eric Estrada de la banda Salem o Kings of Salem, ya se llaman. Porque banda metalera que lo conocimos aquí en un episodio mero. Pero él está dando clases en línea de guitarra. Entonces, le decía, oye, pues de cierta manera también entra en este rubro de no nada más es vender productos, sino que también su servicio, ¿no? También platicamos de Víctor Porayanda, también va a empezar a dar clases de francés probablemente. Entonces, o sea, son ideas que se le ocurren como que a lo mejor le voy a dar a estos amigos, pero poco a poco se puede empezar a correr la voz y decir, oye, ya tienes un salón de 20 o ya tienes de repente 30 alumnos o de repente poco a poco, ¿no? Pero la verdad que sí, nos contactamos a vi, porque sí, sería una buena idea. Aparte de que aprendemos de la experiencia y de cómo se dan este salto a arriesgarse, porque es arriesgarse y tener que picar piedra, ¿no? Algo que ahorita vimos por parte de ustedes dos que sí es un trabajo que tiene que ser constante, ¿no? Pero nos ponemos de acuerdo, Abigail, y muchas gracias. Hugo, sobre esto, ¿con qué cerrarías tú esta noche? Este, pues sí, eso de lo local, y no nada más son ventas, bueno, también son servicios, como dices, ahorita mi hija está tomando un curso en línea de dibujo, igual es de su prima, es un amigo de ella que está estudiando, pues no sé si en artes o diseño, bueno, me imagino, ¿no? Y este, y ahorita en lo que está entre sus clases y todo, pues está ganando una laguita extra, ¿no? Con clases en línea de, o por ejemplo, pues aquí Abby nos hemos comprado mutuamente para apoyarnos. Y este, apenas igual, este, me contactó a Patty, también le vendí varias playeras, este, la semana pasada nos vimos, y este, saludos, no, muy chido, ¿eh? Ojalá y nos podamos ver pronto, porque sí, sí ya en vivo es muy diferente, la verdad, mucho gusto verlos después de tantos años, bueno, me dio mucho gusto verla. Sí. Y este, y pues entre el apoyo y el, y el, y la buena onda de, de vernos, pues, pues su ayuda, ¿no? Pero. Echarnos la mano, eso creo que a todos nos ha ayudado, y como que ha ayudado, ¿no? A más al, al grupo. Que, que eso, que nos conocemos, ¿no? Pero de todos modos, si ves a alguien de, de tu colonia que vende cosas, pues sí, pues sí estaría, estaría bien comprarlas. Y, y, y por otro lado, pues, pues yo sí les recomiendo, la verdad, el mercado libre para vender, si alguien está interesado, de los que, que han comentado, pues no, no, no es tanto riesgo, la verdad, es muy, digo, a mí, tengo, ya como que vendiendo bien, bien, pues dos años. Empecé hace cuatro, pero, pues te digo, te vas tardando poco, 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 y la verdad es que creo que esa es la única vez que, que me ha pasado, que me regresaron en el suéter viejo, pero de ahí en fuera, pues no, este, no me ha pasado nada, y al contrario, ¿no? Yo sí me dedico al 100, a las ventas por internet, eso, de eso me dedico ahorita, ¿no? No hago otra cosa, como Abby, ¿no? Que tiene su trabajo. Y yo, no, yo sí, de esto vivo, de esto me mantengo, y pues me ha ido muy bien, la verdad. Y, pues digo, ha sido bastante trabajo, y si, si es igual, ¿no? Hasta la fecha, pues es, es algo de trabajo, pero, pues no me quejo, porque me va bien, y aparte me gusta, ¿no? Yo, desde, digo, tengo esta idea ya hace más de siete años, de vender las playeras, y me ha ido muy bien, pues nada más es irte adaptando a los, ahorita que entraron los impuestos, pues ni modo, ¿no? Te das de alta y ves todo lo que tienes que hacer, y ahorita ya estoy como siempre, ¿no? Ya, todo eso me lo quitan automáticamente, y este, y ya haces tu declaración cada mes, y, o sea, ahorita estoy bien, la verdad. Entonces, sí, sí lo recomiendo, sí es tardado, al principio, pero este, ya que logras ciertas ventas y, y te van conociendo y todo, pues, sí, sí, sí es, sí es buen ingreso. Y ya sea, pues cualquier plataforma, ¿no? Mercado Libre o, o este, las de aplicaciones, digo, pues todas te van a cobrar, de todos modos, todas te van a cobrar comisiones, ¿no? Pero, pues también al mismo tiempo, pues son las que más promoción tienen, las que más, la gente las usa más por lo mismo, ¿no? Esas, además, son que tú las has comprado ahí, pues igual, ¿no? Son ya bien establecidas, todo con mucha difusión, mucha publicidad, y este, y que también puedes crear tu tienda, ¿no? Pero me imagino que va a ser algo parecido en lo que te van conociendo y, y pagando publicidad y todo eso, este, pues a lo mejor lo logras, pero si estas, pues ya están más que, más que establecidas y más conocidas, ¿no? Ya la gente, no sé cuál será el, 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 el total de fuente de compras al día, por ejemplo, en, en, en todas las plataformas, no sé, no sé, no sé, el dato, ¿no? El dato de, de cuántas personas compran al día, este, en, mediante cual, todas las plataformas, ¿no? No sé, en Amazon, a lo mejor es la que venden mucho más, pero, imagínate, en México al día, cuánto, cuánta gente compra al día en todo este tipo de plataformas, ¿no? Y, y te digo, va a crecer mucho, mucho más, pues sí, ahora sí que al que le guste, pues hay que aprovechar y, y este, y tratar de, de ver, pues todo así que todas las herramientas que haya, y páginas y todo, y, y buscarle, y formarse, y, y yo creo que va a ser, bueno, va, va a crecer y, y es, va a ser muy bueno para las ventas, ¿no? Que yo me dedico a eso, para las ventas o, o no sé, en YouTube como, como sea, y pues si quieres seguir así con, con el canal o, o meterle otras cosas, porque, pues, eso es lo malo, ¿no? Que, ahora sí que lo que más vende, pues son, pues, las tonterías, pero, no, aquí no, aquí no, aquí no, no, pero algo que, algo que, de lo que mencionas de eso es de que, de cierta manera, este formato de venta en línea o estos, ya te, te llevan tu contabilidad de cierta manera, ¿no? Te llevan esta, tú llevas tus datos, te dan esta, esto, esta información que, de repente, tú tendrías que hacer por tu parte, o que, a ver, contador, este, ¿no? Pues ya el sistema te está desglosando, como lo dices, hasta previo de que tú pones a venta este producto, te dicen, mira, vas, te vamos a quitar esto, ya te, te van diciendo toda la numerología o todo esto que se ocupa, que es muy importante y que en otro, en otra situación, pues, de repente queda como, como letra chiquitita hasta abajo, ¿no? De que te vamos a quitar esto y de repente. Sí, a mí, cada mes me dan el certificado de, ah, no me acuerdo cómo le llaman, es un certificado, y este, y ahí viene desglosado cuánto, las, las ventas mensuales, y ya de ahí, este, el, el total de ISR y el total de IVA que te están quitando de impuestos, y ya, nada más con esa, es, es una hoja, este, puedes descargar el superarchivo, ¿no? De todas las ventas y desglose de cada venta, pero estas son dos hojas nada más, que en una es donde viene la información, y con eso es la única que necesitas para la declaración anual.